En un esfuerzo de varias instituciones que lidera la gobernación de Luila, este año 1.224 familias podrán acceder a vivienda propia a través del programa Mi Casa Ya. El gobierno nacional da un subsidio de 30 salarios mínimos, aproximadamente 24 millones de pesos en esta vigencia, el gobierno departamental da 5 millones de pesos, los gobiernos municipales ya se dieron con la consecución del lote, algunos van a poner recursos para también dar un subsidio complementario y poder nosotros dar un programa de vivienda dentro de Mi Casa ya al departamento de Luila. Expresar mi gratitud con el señor gobernador del departamento, el doctor Carlos Julio González Villa, con el doctor Ronney Perdomo como director de Fonviuila, por el acompañamiento que nos han hecho a los municipios y que han tenido la voluntad también de acercarnos al gobierno nacional. Quiero agradecer al gobernador por ese liderazgo en la gestión de recursos para el tema de vivienda. Bueno, pues primero agradecerle al gobernador y a su equipo de trabajo el apoyo que nos han brindado, van a colaborar con 100 subsidios, los cuales pues nosotros hemos acogido de la mejor manera. Estamos interesados obviamente en participar en el desarrollo del departamento como empresa, somos una empresa fuerte en el sur de Luila, en Pitalito especialmente. Las viviendas beneficiarán a hogares de los municipios de Garzón, Isnos, La Argentina, La Plata, Pitalito, Rivera, Palermo, Gigante, Yaguará y Campo Alegre.